Muy buenas tardes nuevamente yo, bueno para comentarles lo siguiente, de pronto hay personitas, hermanitos que nos han dado cuenta de una entrevista que me hicieron anteriormente en el año pasado sobre mi historia musical y en la parte ceremonial y ajecera, así que por favor no se pierdan una historia con César, búsquenlo, apúntenlo, anótenlo, una historia con César, ahí ya pasaron una serie de dos capítulos de mi historia musical ceremonial y ajecera en mi caso, por favor no se lo pierdan, una historia con César.